Como él es capaz de hacerlo, cree que todos son ladrones, caer en el error de generalizar. El honesto puede generalizar que como lo es, los demás también, y el egoísta, lo mismo, generalizan. Recordemos que todo ser humano es diferente, somos como una huella dactilar, no existe otra igual. No podemos concluir como actuamos de una manera, los demás también harían así. El ladrón justifica que su actuar es normal, ya que todos son lo mismo, como él o simplemente afirman que el resto en su situación haría lo mismo. Es que este refrán aplica a esas personas que están acostumbradas a engañar, a actuar de manera deshonesta. Suelen asumir que los demás también lo hacen. Si nos descuidamos, caeríamos fácil en ese pensar, sospechar de todos que son o actúan como nosotros. Pensar en que los demás deben actuar como nosotros actuamos o deberían hacerlo. Justificarla con razones egoístas. Lanzar juicios fundados por experiencias propias y vividas. Por lo cual, el individuo que pasa por situación similar, actuará como en un tiempo lo hicimos nosotros. Y de allí, nadie nos saca.